Hacemos otro cuadrito, vamos a hacer dos cuadritos continuos de dos cadenas y a partir de aquí, de este, que vamos a hacer todos estos puntos altos que tenemos en la base, los vamos a hacer estos, este cuadrito que tenemos ahí continuo también, ya ahora sí le vamos a empezar a dar forma a nuestra velita, dos puntos altos y un punto alto. Y estos que están aquí, todos, estos, todos estos. A fin de tener 16 puntos altos, dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce, catorce, dieciséis puntos altos. Ahora, dos cadenas, un punto alto sobre el punto alto de la vuelta anterior, otro más, dos cadenas. Les muestro para que ustedes vean, este también le ponemos dos puntos altos a este siguiente cuadrito. Y el punto alto, los que restan son cuadritos de dos cadenas. son cinco cuadritos, dos, cuatro, cinco y este último ya lo hacemos de fin de vuelta, entonces, ya saben, va con macizos, unos puntos altos en el cuadrito. Ahora, ahora nos deslizamos y subimos. Ahí hicimos el inicio de nuestra vuelta y ahora hacemos dos cuadritos y a partir de este tercer cuadrito, iniciamos puntos altos, dos sobre la cadena, ya saben, y un punto alto sobre el de la vuelta anterior, entonces hacemos el siguiente cuadrito, aquí el punto alto, y también hacemos este más, es decir, debemos de tener diez puntos altos continuos, son tres cuadritos. Aquí está, dos, dos, cuatro, seis, ocho, diez. Bien, ahora hacemos dos cuadros de dos cadenas, dos cadenas y un punto alto, ahí delineando nuestros cuadros. Así. Ahora, aquí vamos a hacer otros tres macizos a fin de tener cuatro, tres, y este es el cuarto. dos cadenas, este está ocupado, estos dos no, y vamos a hacer que siga. Ahora, ahora vamos a tejer todos estos puntos altos, miren, dos, cuatro, seis, ocho, y diez, diez puntos altos continuos. Hacemos dos cadenas, punto alto sobre el punto alto, dos cadenas, nuevamente, punto alto. Aquí hacemos tres más. Aquí hacemos tres más, a fin de tener cuatro continuos, cuatro puntos altos continuos. Tenemos dos, vamos por el tercero, vamos por el cuarto. dos cadenas, pasamos estos dos, vamos al siguiente, y nuevamente hacemos estos que tenemos aquí de la vuelta anterior. de la vuelta anterior. Son cuatro continuos. Bien, ya ahora estos, desde aquí nos quedan solamente dos cuadros de dos cadenas y con esos terminamos nuestra vuelta, ya saben, hacemos en el último, hacemos el fin de la vuelta, que siempre son los puntos altos, miren, ya llegamos aquí, nos deslizamos, aquí hacemos los puntos altos. Terminados esos, damos la vuelta y nos deslizamos, subimos con tres, e iniciamos la vuelta también con puntos altos. Ya tenemos el inicio de la vuelta, ahora hacemos dos cadenas, punto alto, dos cadenas y punto alto. Otras dos cadenas, vamos a hacer tres cuadritos de dos cadenas y aquí. Este lo repetimos con los puntos altos como están en la vuelta anterior, a fin de tener cuatro cuatro puntos altos continuos. aquí, después tenemos dos cadenas, vamos a hacer dos, estos dos cuadritos de dos cadenas, dos cadenas, los hacemos igual, como están en la vuelta anterior, aquí, y ahora lo que sigue, estos diez puntos altos, los repetimos. aquí ya tengo los diez, dos, cuatro, seis, ocho, diez, dos cadenas, repito mi cuadrito de dos cadenas, y aquí repito mis puntos altos iguales. Hago un cuadrito de dos cadenas, este igual, y aquí hacemos dos puntos altos sobre la cadena, y aquí, ahora hacemos un cuadrito de dos cadenas, paso estos dos, voy acá. este es el cuerpo de nuestra vela, y estos son sus accesorios para que se vea así, muy bonita, aquí hacemos otra vez puntos altos, vamos a hacer cuatro puntos altos continuos, aquí tenemos dos, vamos por el tercero, y ahí tenemos los cuatro, ahora hacemos dos cadenas, vamos al último punto alto, y tenemos un cuadrito de dos cadenas, y aquí viene el otro cuadrito de dos cadenas, y aquí hacemos el fin de nuestra vuelta, con nuestros cuatro puntos altos continuos, tomando el último del cuadrito de la vuelta, de la vuelta anterior, ¿está bien? ahora, aquí, ahí está la vuelta, ahí está la vuelta completa para que la vea, ahora a partir de ahora, vamos con aumentos, ahora vamos otra vez a regresar con los aumentos, hacemos dos, tres, cuatro, y cinco cadenas, ya saben, en la cuarta cadenas, fijamos nuestro punto alto, en la siguiente hacemos un punto alto, y ahí tenemos tres, y luego viene el cuarto sobre la primera del, de la vuelta anterior, ahí quedan los, nuestro aumento, y ahora hacemos dos cadenas, y ahora hacemos dos cadenas, y vamos a hacer tres cuadritos de dos cadenas continuos, tenemos uno, dos, tres, y tres, ahora, este, lo repetimos igual con los puntos altos que tenemos de la vuelta anterior, miren, aquí están, tal cual, cuatro continuos, y ahora hacemos tres cuadritos de dos cadenas, continuos, aquí tenemos uno, dos, dos, otro más, tres, ahora vamos a repetir todo esto igual como está aquí los cuatro continuos nuestro cuadrito de dos cadenas y los diez macizos hay continuos miren así los cuatro el cuadrito de dos cadenas dos cuatro seis ocho y diez y diez y ahora estos de este lado puro cuadritos de dos cadenas recuerden que hay aumento al final de la vuelta miren son dos cuatro seis siete cuadritos de dos cadenas aquí tengo mis cinco para hacer mi aumento entonces hago mis puntos altos y recuerden para iniciar la vuelta que sigue también tenemos que hacer aumento aquí ya hice mi aumento y aquí queda dos cadenas y un punto alto ahora van siete cuadros perdón ocho ocho cuadros de dos cadenas continuos hasta llegar a donde tenemos los puntos altos aquí están los ocho dos cuatro seis y ocho aquí estamos en el cuerpo de la vela vamos a repetir los diez puntos altos continuos el cuadro igual tal cual vamos a repetir los dos cadenas miren aquí están dos cuatro seis ocho diez siempre es bueno contarlos aquí están los otros cuatro el cuadrito para que no nos falte ninguno y en este momento sea oportuno si tenemos que rectificar entonces ahora hacemos cuatro cuadritos de dos cadenas dos tres y cuatro aquí nos pasamos al final y aquí hacemos dos puntos altos sobre la cadena y un punto alto ahora hacemos tres cuadritos y el aumento y el aumento y vamos con dos cuadritos y vamos con el tercero aquí viene el aumento y ahora debo de decirles que la siguiente vuelta ya no tiene aumento sino disminución así que vamos a darle a deslizarnos todo el contorno de nuestro cuadro y tengo tres aquí nos deslizamos y después le damos la vuelta aquí ya le hemos dado la vuelta todo y deslizándonos subimos con tres y este primer cuadrito punto puntos altos iniciando la vuelta aquí también vamos a hacer por los cuadros de dos cadenas aquí tengo los siete dos cuatro seis siete cuadros aquí iniciamos los puntos altos los puntos altos este cuadrito también lo vamos a hacer de puntos altos así que vamos a tener dieciséis puntos altos continuos en esta fila � 2 2 2 macizos sobre la cadena y aquí punto alto sobre punto alto rectificamos 2 4 8 10 12 14 y 16 puntos altos aquí otra vez hacemos cuadritos de dos cadenas ahí tenemos siete cuadritos miren 2 4 6 7 que son los mismos que tenemos de este lado 2 4 6 7 ahora terminamos en este nuestro nuestros nuestra vuelta con puntos altos ahora nos en esta como nos estamos reduciendo entonces vamos a deslizarlos nos deslizamos y subimos con 3 y hacemos nuestros puntos altos ahora hacemos 6 cuadritos de dos cadenas continuos hasta llegar a donde están los puntos altos los cuales también vamos a repetir ahorita les voy mostrando aquí están los 6 cuadritos de dos cadenas ahora iniciamos haciendo los puntos altos igual son 16 esos mismos vamos a ir tejiendo todos los que están en la base tenemos los 16 2 4 6 8 10 12 14 y 16 dos cadenas y volvemos a hacer nuestros cuadritos igual los 6 llegamos al último y ahí hacemos nuestro cierre de vuelta con macizos seguimos este reduciendo así que está fácil la siguiente vuelta iniciamos igual deslizando nos haciendo nuestro inicio aquí ya volví a hacer mi reducción ya inicié mi vuelta y vamos a hacer 7 cuadritos continuos de dos cadenas miren aquí tengo cinco pero vamos a hacer dos más ya sobre el cuerpo de la vela dejamos estos dos pasamos al tercero aquí tenemos otro cuadrito y aquí hacemos dos cadenas dejamos esos dos vamos al que sigue y aquí hacemos puntos altos a fin de tener cuatro puntos altos continuos tengo tres tengo tres y vamos cuarto ahora hacemos dos cadenas volvemos este está ocupado dejamos estos dos vamos al que sigue y volvemos dos cadenas dejamos esos dos y vamos a la última bien ahora repetimos todos estos hasta llegar aquí miren queda así bien para que vean cómo va quedando nuestro arbolito ya está tomando toda la forma bien aquí está nuestros nuestros este es el cuerpo de la vela y aquí ya vamos a empezar a hacer la llamita de la vela aquí terminamos la vuelta volvemos a deslizar nos y a iniciar y a iniciar subimos con tres y aquí sobre los dos puntos altos y punto alto ahora hacemos cinco cuadros de dos cadenas aquí tenemos ya los cinco cuadritos continuos y a partir de aquí empezamos a hacer puntos altos hacemos este cuadrito con dos macizos sobre la cadena y los puntos altos que tenemos aquí en la base de la vuelta anterior y aquí ya vamos a tener siete puntos altos o siete macizos continuos y aquí ya vamos a tener siete más tres más tres más van a ser diez macizos continuos aquí vamos a tener siete cuatro seis ocho diez y aquí vamos haciendo igual los cuadritos de dos cadenas y aquí vamos haciendo igual los cuadritos de dos cadenas terminamos la vuelta ya me deslice subí con tres iniciamos nuestra vuelta y vamos a hacer aquí cuatro cuadritos de dos cadenas continuos aquí ya tenemos los cuatro cuadritos ahora aquí hacemos cuatro puntos altos continuos tengo dos tres tres y cuatro dos cadenas y aquí dejamos estos dos y vamos al que sigue dos y vamos al que sigue dos tres 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 y cuatro y aquí tenemos el cuarto y aquí tenemos el cuarto repetimos estos cuadritos de dos cadenas dos tres tres y aquí tenemos el cuarto tres y aquí tenemos el cuarto - tres el cuarto incluimos un cuadrito más y aquí hacemos cuadros de dos cadenas vamos a hacer 5 cuadros de aquí están los cinco cuadritos de dos cadenas y ahora a partir de aquí hacemos los puntos altos que en la vuelta anterior aquí hacemos estos cuatro continuos pero seguimos vamos a cerrar esta es la llamita de nuestra vela entonces vamos haciéndolos y aquí este que quedó vacío en medio también hacemos dos cadenas sobre la cadena dos macizos sobre la cadena y ahí los unimos por tanto van a ser diez macizos continuos en esta espacio de tres cuadritos dos cuatro seis ocho y diez y aquí venimos haciendo dos este los cuadritos de dos cadenas ahí tenemos los cinco de este lado ya ven son cinco de este lado y cinco de este ahora hacemos el aumento como lo hemos venido haciendo miren ahí te viene la vuelta con el aumento y ya inicio la vuelta con un aumento ahí estamos entonces ahora vamos a hacer seis cuadritos de dos cadenas aquí tenemos los seis cuadritos ahora vamos a hacer siete puntos altos continuos de estos diez que tenemos aquí en la base solamente haremos siete es decir dos cuadritos ahí tengo cuatro tres cuatro cinco seis y siete y es también son dos cuatro seis siete y dos cadenas pasamos estos dos y vamos al último y aquí hacemos todos por los cuadritos de dos cadenas y terminamos con un aumento miren de este lado fueron siete cuadritos porque obviamente uno quedó aquí que son dos cuatro seis siete y terminamos con un aumento y ahora le di toda la vuelta en deslizado al cuadrito de aumento porque que ahora viene una y ahora ya hacemos sobre este cuadro hacemos el inicio de la vuelta y ahora sí vamos a hacer dos dos cuadritos dos cuadritos tres cuadritos perdón no veo dos cadenas punto alto dos cadenas punto alto sobre el mismo punto alto ahora de esas dos cuadritos no perdón son tres yo insisto que son dos pero no son tres ahí están aquí hacemos dos puntos altos sobre la cadena y el punto alto sobre el macizo de la vuelta anterior ahora hacemos dos cuadritos dos tenemos uno tenemos uno dos y aquí y aquí hacemos puntos altos solamente vamos a hacer cuatro macizos continuos tres 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 y cuatro ahora hacemos dos cadenas y vamos haciendo aquí dos cuadritos y repetimos los dos macizos sobre la cadena que tenemos en el otro extremo de esta misma vuelta esa es la llamita de nuestra vela ahí está la vela completa y ahora vamos haciendo nuevamente tres cuadritos de dos cadenas continuas ahí están los tres aquí cerramos nuestra vuelta con los macizos miren aquí nos volvemos a deslizar seguimos con la reducción aquí subimos en el último punto alto y aquí hacemos los puntos altos sobre la cadena y un punto alto esta vuelta así toda hasta aquí va a ir con puros cuadritos de dos cadenas nada más aquí está la vuelta completa son dos cuatro seis ocho diez y once cuadritos inicios y terminaciones de vuelta con macizos ahora nos deslizamos subimos para iniciar nuestra vuelta y vamos a hacer cuatro cuadritos de dos cadenas continuos después del inicio aquí están los cuatro cuadritos aquí están los cuatro cuadritos y aquí vamos haciendo dos macizos sobre la cadena de este cuadrito y un punto alto todo lo que vamos a hacer de ahí nos vamos a seguir haciendo cuadritos de dos cadenas los cuatro que tenemos aquí continuos y terminamos nuestra vuelta con puntos altos nos deslizamos y ahorita nos volvemos a encontrar aquí ya estoy iniciando mi vuelta ahora esta vuelta vuelve a ser de puras casitas de dos cadenas son siete ahorita aquí está la vuelta completa dos cuatro seis siete casitas inicio y fin de la vuelta con puntos altos y ahora y ahora al voltear la vuelta nos deslizamos y subimos iniciamos la vuelta con macizos y hacemos nuevamente otra vuelta con puros casitas de dos cadenas aquí está la vuelta completa con dos cuatro cinco casitas inicio y fin de la vuelta con macizos ahora hacemos un aumento una casita de aumento después del aumento hacemos tres casitas de dos cadenas y en la que sigue hacemos dos puntos altos sobre la cadena y el punto alto es decir cuatro macizos continuos y volvemos a hacer las casitas de dos cadenas y finalizamos la vuelta con aumento aquí está la vuelta con el aumento y en la vuelta con el aumento y al igual a aumento y ahora hacemos un punto alto y aquí venimos haciendo el aumento 4 y 5 termine la vuelta con el aumento y inicio vuelta con aumento Entonces, nuevamente hago dos cadenas, inicio haciendo mis cuadritos de dos cadenas y hacemos tres casitas de dos cadenas. Ahí está. Ahora, a partir de aquí, hacemos dos puntos altos sobre la cadena. Solamente haremos cuatro puntos altos continuos en este cuadrito, dos cadenas y aquí al final un punto alto. Aquí nuevamente dos puntos altos sobre la cadena y un punto alto sobre el macizo de la vuelta anterior. Es una florecita lo que estamos poniéndole aquí al final ya de nuestro arbolito, ya lo estamos terminando. Aquí hacemos nuevamente tres cuadritos y hacemos el aumento. Con eso terminamos nuestra vuelta. Aquí tengo el aumento de la final de la vuelta y ahora vamos a deslizarnos porque vamos a hacer reducción. Entonces, vamos alrededor de nuestro cuadro. Ahí estamos, subimos con tres, iniciamos nuestra vuelta con puntos altos y hacemos nuevamente tres cuadritos de dos cadenas. Ahí están los tres cuadritos, ahora aquí en esta que dejamos vacía en la vuelta anterior, le vamos a poner puntos altos. Y vamos a tener ahí cuatro puntos altos continuos y volvemos a repetir los cuadritos de dos cadenas, tres cuadritos de dos cadenas y ya entonces ahí terminamos nuestra vuelta. Aquí está el tercero y aquí terminamos nuestra vuelta con los puntos altos hasta aquí llegamos y volvemos a hacer nuestras deslizamientos de estos puntos para seguir haciendo la reducción. Ya no vamos a hacer nuestro punto altos. Aquí nos deslizamos. Aquí nos deslizamos. Y ya queda muy poquito de nuestro árbol con una vela dentro. Está precioso nuestro árbol y muy fácil de hacer, muy rápido, si quieren hacer recuerdos. Ahí está, cuatro. Y ahora toda esta vuelta van a hacer con cuadritos de dos cadenas. Van a hacer cinco cuadritos de dos cadenas. Aquí están tres, cinco cuadritos de dos cadenas. Ahí está toda la vuelta completa, ahora nuevamente nos deslizamos y vamos a hacer inicio de la vuelta con los puntos altos. Y el punto alto sobre el macizo de la vuelta anterior y ahora vamos a hacer solamente tres cuadritos de dos cadenas. Lo que nos va quedando, ya estamos terminando nuestra, nuestra labor. Y aquí vamos haciendo tres y aquí va. Ahí está nuestra vuelta completa. Nuevamente damos la vuelta, nos deslizamos, iniciamos aquí. Ahí iniciamos nuestra vuelta, nos va quedando solamente un cuadrito de dos cadenas y aquí terminamos la vuelta. Con los puntos altos, aquí mismo. Ahora nuevamente damos vuelta, nos deslizamos y vamos por la última vuelta. Subimos con tres. Y ahí tenemos ya nuestros cuatro puntos altos. Este es nuestra última vuelta. Bien. Nosotros podríamos hacer aquí, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Podríamos hacer aquí, una, este, para colgarlo, ya sea de siete o de ocho, nueve y diez. Podría ser de diez, del número que quisiéramos y podríamos ponerle aquí puntos bajos. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Ocho, nueve y diez y aquí lo fijamos con un deslizado. Y así quedaría muy lindo para, podríamos almidonarlo y guindarlo tan solo a él mismo sin ningún otro decorado. Miren, ahí ya ocultamos ahí nuestro, nuestro hilo y ahí quedaría nuestro lindo árbol de vela. Está precioso y bien, bien facilito de hacer. Incluso esto está con cristal y con el gancho del número dos. Queda muy, muy bonito. Aquí. Chau. 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 Chau.